Productores yerbateros paralizaron a partir de este lunes la cosecha, impidiendo el movimiento de hoja verde canchada y molida. Además, mantendrán el corte de media calzada en los cuay sobre la Ruta Nacional 14 y en Filadelfia sobre la Ruta Nacional 12, en reclamo por el pago al contado de los valores oficiales de la materia prima, esto es, los 4,80 pesos para la hoja verde, la reapertura del laudo y que se avance en la modificación de la ley de creación del INIM. Estas medidas se tomaron en asambleas que se realizaron durante este fin de semana y en donde se volvió a denunciar que en algunos lugares de la provincia se está pagando por debajo del precio oficial y en plazos que llegan hasta los 180 días o más. Además, se puntualizó en el compromiso que tomó el Ministerio de Agroindustria de recomponer los precios ni bien se conociera el nuevo salario del trabajador rural, hecho que aún no se concretó, y en el de comenzar a trabajar en la ley del INIM para posibilitar, entre otras cosas, la fijación del precio de salida a molino y del contenido de palos en paquete. Por otra parte, si bien se reconoce el apoyo a un número de secaderos ubicados en lo que se considera las zonas más críticas para levantar la cosecha, se entiende que esto no es suficiente. En este caso, se trata de un fondo de unos 100 millones de pesos que fueron aportados por la provincia con una contrapartida de la Nación y una intervención del INIM que ya está en ejecución. A esto se suma la disponibilidad a través del Banco Nación de otros 300 millones de pesos a tasa subsidiada en un 6% por el Ministerio de Agroindustria. Lo concreto es que la decisión de los productores es mantener estas medidas hasta que se logre que se cumpla el precio oficial, se pague a contado y no a plazo, que es el principal problema en el conflicto actual. A todo esto, los productores tealeros también se sumaron a la protesta reclamando que se pague el precio oficial establecido por la copre té, es decir, en pesos 10 centavos de dólar por kilo de brote de té.